y más noticias parece que llegó la salvación para muchos padres cuyos hijos decidieron en algún momento pues no continuar con sus estudios secundarios grisel gonzález colección para continuar sus estudios jóvenes del sur de la florida han encontrado una segunda oportunidad en el centro de habilidades cuando por circunstancias de la vida han interrumpido sus estudios secundarios susana en con una mano de apoyo que a sus 19 años le permiten ser madre y estudiar para obtener su diploma de graduación de la escuela secundaria a la vez yo empecé aquí hace como dos años en ese entonces yo estaba embarazada ellos me dieron la oportunidad de salir de la escuela un rato tener mi bebé después regresé y está sacando el high school diploma y estoy quedándome con el niño también en la casa la misión de nosotros trabajamos estudiantes que están a alto riesgo estudiantes que han dejado la escuela anteriormente o han tenido por alguna razón problemas en las escuelas tradicionales el horario flexible de la escuela charter que está reconocida por el estado y que acepta jóvenes de entre 16 y 21 años le permite a sus estudiantes trabajar yo tuve que trabajar por situaciones de mi casa entonces esta escuela son cuatro horas y te da el chance de trabajar en las flexibilidades que le proveemos a los estudiantes son cuatro venir a la escuela por cuatro horas y poder escoger el shift en que ellos quieran venir también le ofrecemos la oportunidad de trabajar a su propio paso o sea que ellos vienen y si quieren trabajar exclusivamente en inglés por ese día y sacar un crédito en inglés o lo que tengan que hacer eso es su su decisión jonathan vélez asegura que esta escuela lo inspira a continuar su educación y según los maestros es una alternativa a los jóvenes que no se adaptan a las escuelas públicas regulares y una alternativa que les permite dejar a un lado el ocio y las calles yo tenía un problema en otra cosa donde yo iba yo faltaba mucho y la cosa de que hay un problema de mi hermano me salí en la escuela y yo tenía meses en la escuela y alguien me dijo de esta escuela se llama life skills y me dio la oportunidad para yo completar mi crédito que me hace falta para coger mi diploma y para más información usted puede comunicarse con el 305 643 911 o visitar la página de internet www.liveskillscenters.com grisel gonzález noticias 41 américa tv oiga muchas gracias grisel te enteraste de del chisme ese a un político conservador